¡Arriba! ¡Arriba! Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cubieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cubieros vamos a bailar, dame, dame cubier, no quiero parar Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cubieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cubieros vamos a bailar, dame, dame cubier, no quiero parar Dale, chino, suena la cumbión, que yo tiro rimachas en la fusión Dale, chino, suena la cumbión, que la noche se hizo pa' bailar Se aprendió la gente cuando yo llegué, DJ pone play al ritmo otra vez Van en el cordón y nadie se lo cree, que con esta cumbia ya no se lo cree Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cubieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cubieros vamos a bailar, dame, dame cubier, no quiero parar Alta, alta la mano Alta, alta la mano Alta, alta la mano Alta, alta la mano Uepa Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cubieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cubieros vamos a bailar, dame, dame cubier, no quiero parar Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cubieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cubieros vamos a bailar, dame, dame cubier, no quiero parar Dale, chino, suena la cordón, que yo tiro rimas y hace la fusión Dale, chino, suena la cordón, que la noche se hizo pa' bailar Se aprendió la gente cuando yo llegué, DJ pone play al ritmo otra vez Van en el cordón y nadie se lo cree, que con esta cumbia ya no se lo cree Como esta noche revienta, que no termine la fiesta Todos los cubieros vamos a bailar, que la noche nuestra vamos a festejar Todos los cubieros vamos a bailar, dame, dame cubier, no quiero parar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video